El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, afirmó que el ataque que se produjo este miércoles a la sede del Legislativo por parte de grupos que se identificaron como chavistas y que dejó 20 heridos, incluyendo 7 diputados, fue ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro y señaló que los atacantes fueron apoyados por la policía militarizada porque no cumplieron con las labores de resguardo. Brasil confió en que en 2018 se concluyan las negociaciones para ampliar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica 53-53 con México, pues ambos países tienen una relación comercial que se necesita fortalecer. El actual acuerdo incluye cerca de 800 productos, pero con la ampliación se espera que se aumenten a más, además de servicios y barreras no arancelarias. Las monedas de América Latina tienen una mayor probabilidad de mantenerse estables frente al dólar durante los próximos 12 meses tras un desempeño sólido en los primeros seis meses de 2017, señalaron este jueves expertos en economía. En el caso de México, coincidieron que el peso ha superado a las monedas de todos los otros mercados emergentes por la disipación de los temores de una guerra comercial con Estados Unidos. Dos pruebas independientes de vacunas contra el cáncer personalizadas genéticamente han resultado seguras y eficaces en pacientes con casos de melanoma. Estos estudios se han realizado en Boston, Estados Unidos y en Alemania. Los resultados demuestran la viabilidad y seguridad de las vacunas a medida contra las mutaciones cancerígenas de cada paciente y podrían formar estrategias para desarrollar tratamientos individualizados de inmunoterapia. Dos personas muertas y 50 heridas es el saldo preliminar del terremoto de 6.5 grados en escala Richter que sacudió este jueves la isla de Leite en Filipinas. Las autoridades continúan con las operaciones de búsqueda y rescate, así como de asistencia a los damnificados, pero se han encontrado con la entrada de la noche.